como están amigos de americano truquín como en estado miren nada más esta preciosura de camión es un Ken Gore T680 es como color color plástico o por ahí ustedes los suscriptores a ver díganme qué color lo miran ustedes para mí es color plástico vamos a verlo por la parte de adentro este camión cuenta con un motor Packard MX13 y nada más los asientos los legacy nos lo metemos para adentro miren nada más qué chula de camión la panorámica de acá de arriba con su refrigerador ahí está frío ahí está frío ahí trae LPU los conectores LPU doble cama no trae ventanas este está bien para qué quieres ventanas y luego estás dormido y ahí estás pensando que alguien está sumando para adentro así mis amigos espero ya esté muy bien aquí les estoy mostrando el poderoso T680 un mutu color color como como le digo color color plástico se podría llamar o charcoal no sé cómo se dice este camión es el regular este no trae este no trae controles al volante ni pantalla pero como quiera traerlo necesario el peso se vieron el motor Packard MX13 mucha gente no le gusta estos motores pero están saliendo muy buenos muy buenos que están saliendo estos motores fuertes económicos sin combustible y silenciosos ronronean como un gatito estos motores estos motores son buenos porque desde que salieron hasta ahorita lo siguen haciendo ustedes o sea si no hubieran servido pues ahorita ya no los hicieran pero lo siguen haciendo mis amigos cómo han estado espero que estén muy bien miren transmisión de 10 del 1 al 5 con este para abajo y luego del del 6 para arriba con este para arriba así es amigos pues un saludo para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo para no fallarles Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y España, Europa, todo para allá para que los rumbos hacia gracias por ver mis videos así como yo miro videos de otras partes desde que no los entiendo allá en otros idiomas a lo mejor así ellos a nosotros también así que estarán diciendo así mis amigos para los amantes de los camiones miren nomás este techo alto el condo que le dicen bueno mis amigos cuídense mucho espero les haya gustado espero les haya gustado el video de este perrón T680 no sé qué bien será pero más que va a ser 16 o 17 bueno un saludo para todos los seguidores de Americano Trucking gracias por por ver mis videos también tengo página de Facebook que se llama Americano Trucking tiktok también como Americano Trucking y que más se me hace que es todo instagram se me hace que todavía no tengo no, todavía no tengo instagram de Americano Trucking bueno amigos gracias por seguir la página nos vemos a la próxima cuídense mucho tomen mucha agua hidrátense y coman frutas y verduras nos vemos saludos chao chao